Un grupo de 42 pasajeros que se disponía a viajar a Bucaramanga este lunes a las 6 de la mañana a bordo de un bus de transporte intermunicipal se vio obligado a regresar a Barranca Bermeja atrás e encontrar la vía cerrada debido a la tercera etapa de la clásica ciclística RCN. El cierre abarcó desde el intercambiador de la Virgen hasta la Fortuna, afectando el tránsito. En el día de hoy Copetran estaba despachando buses hacia Bucaramanga estando la vía cerrada. En el bus que nos vimos a las 6 de la mañana, 44 pasajeros, nos encontramos con la sorpresa que la vía está cerrada. El bus nos devolvió nuevamente aquí, mucha gente tenía citas prioritarias. Uno de los pasajeros afectados señaló que la empresa no les informó previamente sobre el cierre, a pesar de haber vendido los tiquetes con normalidad. Es incómodo con el tema de Copetran, como la agencia como tal Copetran, porque nosotros llegamos esa mañana a abordar un bus. Incluso nos venden los tiquetes para hacer el abordamiento del bus. Y el bus nos despachan a las 6 de la mañana, pero en mitad de carretera el bus se devuelve porque dice que la vía está cerrada. Nos hacen, primero, perder dinero en transporte porque tenemos que pagar un transporte en taxi, que la empresa no nos lo va a gestionar. Mucha gente perdieron cita, mucha gente iba para estudiantes, iban muchísimos. No sabía como tal del cierre, la empresa tampoco me informó de que si quería comprar el tiquete o no, la empresa no informa nada. Solamente me vendieron el tiquete y ya, y abordé el bus normal. Ante esta situación, este pasajero solicitó la devolución del dinero, a lo que asegura que la empresa inicialmente se negó a devolver el monto pagado, ofreciéndole programar el viaje en su lugar. Llegamos aquí, los que no vamos a volver a utilizar el pasaje, pedimos la devolución del dinero y se niegan a devolver el dinero. Tocó, en forma brusca, pedir la presencia del administrador y que, por favor, nos mostraran los derechos a que tenemos los usuarios. Entonces, ellos no prestaron el servicio, tengo derecho a que me devuelvan el dinero. Me quieren obligar a que debo tomar otro bus en otro hotel, le digo, no lo necesito. Entonces, mucha gente fue sometida, no le quisieron devolver el dinero, para que, por favor, tengan claro y expliquen a qué tiene derecho el usuario cuando no se presta el servicio. Y por qué, si todo el mundo sabía que desde las 5 de la mañana de hoy hasta las 11, la vía estaba cerrada, por qué despacharon buses. Y hay mucha gente que en este momento, siendo a las 8 de la mañana, no sabe que no pueden pasar y van a perder la cita. En forma grosera, y tocando bajarme, me exigieron la cédula, devolución de la cédula, filmar un papel, y en vista de que dije que no me movía del sitio hasta que no me devolvieran el dinero para sentar un precedente, procedieron en forma grosera a hacerme firmar unos papeles y me devolvieron el dinero. Pero la mayoría de las personas se fue y no le devolvieron el dinero. Fue porque yo me devolví, pero yo sí hice valer mi derecho como usuario. Mucha gente fue atropellada y no le hicieron valer su derecho. La situación ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes esperan que la empresa adopte medidas para garantizar una mejor comunicación en estos casos. Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.